Hola que tal amigos, soy su servidor Reverse, creador de ReverseMusic.com Estamos ya en lo que es una nueva edición de esto que es el Top 10 de Reverse Music en el mes de mayo Gracias a ustedes son quienes deciden con sus votaciones dentro de nuestra página web en ReverseMusic.com Apoyando a sus DJs productores nacionales mexicanos Sin más comenzamos en esto que es el especial del mes de mayo, mes de las madres Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada De querer con todo su corazón sin esperar a recibir algo a cambio Feliz día de las madres Iniciando con este Top 10 en la posición número 10 tenemos Alejandro Hernández Con su más reciente trabajo llamado Hey You DJ Original Mix En el género Circuit, aquí los dejo con esta posición número 10 Y si quieres este tema lo encuentras totalmente gratis en nuestra página de internet En ReverseMusic.com Entra y descárgalo ya En el número 9 tenemos al gran Showwanky Y su tema Moonlight Streams Tema mágico que no le puedes perder la pista Con un sample de una guitarra excepcional Este tema ya lo puedes adquirir en los mejores portales de venta de MP3 Así que adquiérenlo ya Si aún no conoces nuestra página web Te invito a que entres y la conozcas con todo lo que tenemos para ti Con track, podcast, descargas, fotografías, videos, sociales, eventos Y todo relacionado con la música electrónica Entra y déjate llevar con lo que solo puede pasar aquí en ReverseMusic.com Un éxito de With Beats Llamado Love Tick Sacks Pero en manos de Josep García En lo que es su Mashup del 2014 Tiene esta octava posición Un tema perfecto para las pistas de baile en esta temporada Este gran Mashup lo encuentras totalmente disponible En nuestra página web ReverseMusic.com Entra y descárgalo ya El ganador del Grammy de este año Como el mejor productor Es Perel Williams Y con su tema más exitoso Llamado Happy Tienen esta séptima posición En manos de Jay Seward Y su remix 2014 En el género Electro House Ustedes fueron quienes dieron esta séptima posición A DJ Jay Seward Que lo disfruten amigos Si estás interesado en que tu evento o marca Lleguen a más de 120 mil correos electrónicos Con cualquier información Imágenes, video, texto Ponte en contacto con nosotros Al correo electrónico que es ReverseMusic.com Información sin compromiso No lo dejes en manos de cualquiera Porque tu empresa puede llegar A más de 120 mil correos electrónicos Los dos productores Vive The House En Shane Tienen esta sexta posición Con su original mix Llamado Who Ha Con unas percusiones Muy marcadas Y un saxofón Muy bien logrado Felicidades a estos dos grandes DJs productores Número 6 D��다 En fresco DJ y productor Adrián Mejía de la Ciudad de México con Gitle Original Agresive Mix tiene esta quinta posición, muy pronto disponible este track ¿Quieres que tu próximo evento o video estén dentro de este top 10? Ponte en contacto con nosotros al correo electrónico que es reversmusic.gmail.com para pedir información sin compromiso al correo reversmusic.gmail.com para que tu evento o video estén dentro de este top 10 en lo que es la televisión del futuro en Jet Top Oscar Velázquez y su nuevo remix para Gino Jael y Lorena Simpson llamado This Moment este remix junto con el original y los remixes oficiales ya están a la venta en los mejores portales de venta de MP3 altamente recomendados que nos vemos en el próximo Ya estamos dentro de los tres primeros lugares. Otro DJ productor, Tapatío, en este conteo estoy hablando de Brian E.M., su tema llamado Now Infected Mix, energético, agresivo. Este track también lo puedes adquirir totalmente gratis en nuestra página web en reversemusic.com. Entra y descárgalo ya. Casi en el número uno, en la posición número dos, tenemos a nuestro nuevo DJ talento, Havix Montoya. Y en esta edición de mayo, con su tema llamado Crazy Original Mix. Un tema con el sello único de Havix Montoya. Este track también lo encuentras totalmente disponible en nuestra página de internet en reversemusic.com. Entra y descárgalo ya. El tema como nosotros lo mencionamos en nuestras páginas, perfecto para esta temporada de Spring, es el nuevo tema de Tony Dark Eyes, featuring Chela Rivas y Maya Karuna. En el remix de Jonas Roy y Arturo Estrada. Muchas felicidades a todos estos DJs productores y a las dos vocalistas por este perfecto tema. Y también a ustedes quienes son los principales que hacen este top 10, ustedes les dieron la posición número uno. Y si quieres este gran tema, lo puedes descargar también totalmente gratis en nuestra página de internet en reversemusic.com. No olvides suscribirte aquí en la parte de arriba del video, o busca el botón de suscribirte para que cada que subamos un nuevo video aparezca en tu correo electrónico y así no te pierdas de nuestras sorpresas y videos musicales que estamos subiendo al instante. Síguenos en nuestro Facebook oficial de nuestra página que es Y en el Twitter también de nuestra página de internet que es No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto con nosotros y también estar enterado de todo lo relacionado con la música electrónica. Bueno amigos, por mi parte eso es todo presentándoles una vez más esta edición especial del top 10 de Reverse Music en el mes de las madres, mayo directamente desde California. Gracias nuevamente por hacer este video tuyo cada mes reproduciéndolo y compartiéndolo en tu red social favorita y también no, por sus likes y sus manitas arriba. Muchas gracias de parte de todo el staff de Reverse Music por hacer de este top 10 quienes ustedes deciden en nuestra página web en reversemusic.com con sus votaciones que ustedes ya lo saben que son se abren las votaciones del 20 al 30 de cada mes para que así no te pierdas las próximas votaciones este 20 de mayo porque ustedes decidirán la próxima edición. Si quieres saber más de mi y su servidor Reverse me puedes seguir en mi página de Facebook que es facebook.com diagonal reverseoficial con doble F en mi twitter personal que es arroba reverseoficial con doble F y para estar al pendiente de mis próximos lanzamientos musicales en mi perfil de soundclone.com diagonal reverseoficial con doble F Por último también si me quieres seguir en lo que es la red social más importante y famosa del momento en Instagram me encuentras como Reverse en la cual estoy subiendo fotos y videos al instante esto es una edición grabado y editado desde los Estados Unidos en California porque solo puede pasar aquí en reversemusic.com ¡Está lloviendo!